Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula. Esta es mi reacción al capítulo 1011 de Wanna... ¿Qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester, por supuesto, hacer esta reacción al capítulo 1011 de Wanna Piece. Últimamente los capítulos han tenido un hype impresionante, ¿no? Hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Y tenemos, por supuesto, que hacer esta reacción. Ya les recuerdo que pueden seguirme en Twitch, donde hago estas reacciones. Y hay interacciones de manera particular, en vivo. Y para prueba, un botón. Vamos a ver a Sanji y a Gojo. ¡Qué épico, por Dios! ¡Qué épico! Solamente en este canal. Pero bueno, espero que estén muy bien. Y vaya, el capítulo pasado fue un buen capítulo para Zoro, debo confesar. Todo el mundo lo sabe. Hay cosas en donde el mismo Oda hace nuevamente algo importante sobre esto. Shoto Heron se donó 50 bits. Solo les da ir que, vendo tamales. ¿Los tamales, Shoto Heron? Bueno, a fin de cuentas, un buen capítulo para Zoro Kaido, referenciando que la cicatriz, es el Haki de Luffy, el Haki de Luffy, que ya está a estos niveles. A mí me pareció de manera súbita, un poco pronto para todo esto. Entonces, bueno, no sé cómo se va a desarrollar este capítulo. Espero que nos den, ciertamente, ya algo de abajo. Yo quiero ver a Vinsmook, Kruashinostel, Black Sanji. ¿Qué es lo que pasa? Por favor. Los pescados, por supuesto, no podían fallar en una reacción. Joker, no me troleé. Pero bueno, también me encantaría ver a Perorín, Perospero. Perorín, Perospero, que va a edificar todo lo que va a pasar en el futuro de Onigashima y Wano. Próximo, Yonko, Perorín, Perospero. Entonces, bueno, vámonos con la reacción. Como siempre, aquí les dejo como marco referencial donde voy en el manga. Ya saben, porque se me olvida decir la página. Y ustedes pueden seguir y hacer la lectura junto con esto. Entonces, bueno, en el menester comenzar, me está trolando Don Pari, que dice el capítulo se titula El Poder de la Ciclovía. Qué dolor con la ciclovía. Los poblanos, qué dolor. Pero bueno, así pasa. Pero bueno, también está el meme de Zoro Ritum, que no lo traje. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Y por cierto, Reoponiglyphes Scandalations. Les recomiendo que lo lean ahí nuevamente. Son nakamas de la comunidad que hacen este trabajo de traducción para la comunidad. Para, ¿cómo se llama? Se me escucha abajo, qué dolor. De la comunidad, para la comunidad. Ya se escucha mejor. Ex comunidad, espero que sí. Por favor, certifiquenme en el chat, porque si no, vamos a tener que empezar desde cero. Entonces, Reoponiglyphes Scandalations. Nakamas, por supuesto. Que nos dan traducciones conceptualizadas. En Scantrap, el coloreado, el Pipe 3000, impresionante. El coloreado y revisión Mandiranabula. Zuliael, Editores Orobin, Chino Guzmán, Chucho Indi y Mili. La traducción de Sangoro, Gensmoke. Entonces, vaya. Épicos nos dan una traducción contextualizada. Y les me gustaría agradecerlos y leerlos. Porque a fin de cuentas es una traducción de caída. A fin de cuentas. En este manga, en donde lo que dicen es importante y puntual. Y a veces cambia todo el contexto. Es importante seguir una buena traducción. Entonces, bueno. Vamos a comenzar con el capítulo. Uf, la portada. Muchos, muchos colores. Muchos colores. Y está, está Luffy, está Beku. Oh, Jujutsu Kaisen. Épico. Uh, hasta Vesto Prota. Vesto Protagonista. Oh. También está Dr. Stone. ¿Y Brooke? ¿Brooke ahí está saliendo de la lámpara mágica? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Oh. Oh. ¿Quién decía? Ah, es por el día del niño y todos traen cosplay. Dicen en él. Oh. Hasta trae un poncho mexicano. Hasta mexicano. Ahora que lo veo. Hasta mexicano. Épico. Hagan lo que quieran. La portada. Certifica en estos momentos. Nami gigante. Nami gigante. Ya se viene el buff. Vámonos de una vez el buff. Ojalá este capítulo termine ya de una vez. Bueno. Y vámonos el buff. Ahí está Nami. Enorme. Nami enorme. El buff. Rodin en una copa de vino. Use soap. It's difficult to think anything but pleasant thoughts. While eating a soap, sir. Sanji. Sanji está en el centro. Como dice. Épico. Qué dolor. La sonrisa de Frankie. Mira la sonrisa Zoro. Ojalá termine Iwano luego. Qué dolor. Nami épica, eh. Épica Nami. El buff. Jinbe. Jinbe también. Luffy. Épico. Épico. Flamfez está tragando los dulces. Sí, es cierto. Ya está comiendo, oye. Robin. Robin trae tanga. O sea, por Dios. Épica Robin. O sea. Robin trae tanga, eh. ¿Sólo le come la barra de dulce a Sanji? Épico. Lo de Robin es impresionante, eh. O sea, lo de Robin es impresionante. Épico. Épico. ¿Cómo que Soro Sanji y Best of Ship? No, eso me violenta. Vamos a comenzar ya. ¿De dónde están las teorías? Seguro van a sacar teorías de que... De que... Uf, y el arco iris. Van a llegar los muiwara en arco iris a el buff. Soft service. Oye, es que... Robin, impresionante, eh. Impresionante. ¿Para dónde está el que le daba miedo? Ay, le da miedo. ¿Cómo que le da miedo ahí? Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya. Miren nada más. De esto, capitán. Y de esto, vicecapitán. Dicen. Deuda de los shikuro. O shiruko. Deuda de los shiruko. ¿Verdad? Capítulo. Se llama Deuda de los shikuro. Deuda de los... Deuda. Vamos a ver. Deuda de los shiruko. Entonces, está relacionado a Queen, Big Mom. Esto no me gusta. Vamos a comenzar. Kid. Y esto no me gusta. No solo se ha salvado la vieja, sino que... Esquívalo. Da, da. Ya está ahí arriba. Si bien Oda no escribe la palabra o shiruko en el título, se refiere a la misma palabra usando anko. Pasta de frijoles rojos con la que se hace el o shiruko. Luffy también le reventó el cráneo, ¿no? Luffy le reventó el cráneo en primer... Vaya, cuando entramos a Onigashima, un gifter, ¿no? Por el oshiruko. Entonces también puede ser Luffy algo similar, pero... Bueno, lo que está como caro. Y el que se mueve va a ser más grande. Nice. Back to the back. Loshiruko. Ese trueno ha sido de... Pero esa cosa no estaba atrapada. Veamos qué puedes hacer. Muéstrame... Todo tu poder era... Era en la metodología griega, era la esposa de Zeus. ¡Aquí voy, mamá! ¡Ese ataque! ¿Dónde está el Thor? ¿Dónde está el Thor? ¡Ese ataque! ¿Qué onda? ¡Enorme! ¡El Thor! ¡El Thor! ¡El Thor! ¡Épico! Este homie nuevo, ¿no? ¡Era! ¡Aquí voy, mamá! Y aparte tiene labios, ¿no? ¿Es una nube nueva? En los labios se ve como que... Fulgora. ¡Épico! Ese ataque, ¿no? Nota del traductor. Oda usa los kanji de Shin Sen, temblor, Go, Honor y Kaminari, trueno, para el ataque de Big Mom. El nombre, Fulgora, viene de la diosa romana del rayo. ¿Diosa romana del rayo? El Thor del Vav, épico. ¡En el techo! ¡Mamá, mamá! ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¡No pasa naera! ¡Qué dolor! Yo quiero ver a Hera. ¿Se ve que tiene ojos grandos? Estilo anime. Estilo anime y manga. En el techo. ¡Mamá, mamá! ¿Está bien? ¿Pasa algo? ¡Oh! Se ha abierto. Los ojos. Los ojos épicos. De Zeus. Se ha abierto. ¿Dónde está, mamá? Espera, ahora voy a ayudarte. El poder de Kit se ha debilitado. Y sigue... Y sigue ciertamente... Zoro en posición Rekun. ¿Te pasó algo? Está bien. Se ha abierto. ¿Dónde está, mamá? Ahora espera, voy a ayudarte. Espera, voy a ayudarte. El poder de Kit se ha debilitado. O sea, este... 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 El poder de Kit sí se debilita cuando hay otros poderes que no se debilitan aunque estén lontananza. Eso... ¿Qué onda, Golden Sun? ¿Cómo que se debilita? Tenemos que evitar que esa nube se una de nuevo a Big Mom en el castillo. Oye, Mubi Waraya. Dejo esto en tus manos. Me llevaré a todos. ¡Sí! ¡Wiii! ¿Wiii? ¡Oh, hizo el rum! ¡Wiii! Bien. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Se llevó... Se llevó también a Zeus. Me llevaré a todos. Se llevó a Zeus también. O sea, ya se lo dio a Nami. O sea... O sea, bueno... O sea, evidentemente todo el mundo lo anticipaba eso, ¿cierto? O sea, todo el mundo lo anticipaba. O sea, que iba para Nami. Pero... A mí... No me lo sacaba. O sea... O sea, y es que es complicado. Porque el hecho... De que... El hecho de que hayan... Este... Creado un nuevo Homey. ¿Hera? ¿O era? Es ciertamente ya es. O sea, esto ya es de Nami. ¡Qué dolor! O sea, está bien o a fin de cuentas. Porque es lo que necesita para ser relevante. O sea, pero bueno... Luffy... Digo... ¡Qué dolor! Mira... Y yo les dije... Yo les dije... Yo les dije ciertamente que en el... En el pasado iba a pasar el... Igual... Y ya pasó. Ya pasó. Les dije... Les dije que definitivamente... Iba a pasar. Ahí está. No, Rhythm. Nada más me faltó. Voy a tener que hacer el Edit. Para que... Aparezca también ahí. Zeus. Oye... Zeus y Hera. O sea... Imagínense que si se unen... Hacen un Homey... Impresionante y super épico. Impresionante. Sería lo máximo, ¿no? Sería lo máximo. Y no se lo den a Nami. ¡Qué dolor! ¡Y Kaido está tirado! Y ahí se levanta. ¡Wororororo! Parece que lo estás disfrutando. Te ríes un momento como ese. Te gusta vivir al límite. ¡Mucho, me siento! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Verdad? La risa. La risa, la risa. Luffy. O sea, va a haber puro combate en este. En el techo. ¿Otra vez de combate? Entonces debe haber hype, ¿no? Yo espero que Kaido no quede mal esta vez, ¿eh? Realmente espero. Espero que Kaido no quede mal. Hay gente ya diciendo, Kaido el peor Yonko. Kaido el peor Yonko. El haki desbordando. Nuevamente, vean este panel. En donde el haki. Haki desbordando. El haki desbordando en las dos partes. Era intentando comerse a Ezebos. Si no, al contrario. Luffy detiene el mazo nuevamente. Lo detiene nuevamente este haki. O sea, en teoría. Es el efecto de que no lo está tocando. Y el haki está, este... Desbordándose nuevamente. No, se tocan haki desbordando. O sea, vaya. Y aquí es la confirmación que Kaido también. Tiene este. O sea, aunque ya estaba confirmado. Por supuesto. O sea, ya había muchas... Muchas señales que Kaido tenía este haki. Por supuesto. No se tocan. Pero es que esto de no tocarse. O sea, realmente... O sea, hacer lo que sea es como para... Dar hype, ¿no? O sea, sí se ve esto. Me cuesta trabajo. Me cuesta... ¿Qué onda, Nocli? Me cuesta trabajo ciertamente Luffy. Que ya está en estos niveles. Simplemente por recordar y aplicar los conocimientos de Hyogoro de la flor aplicados a Oshuk no Haki. Me cuesta trabajo que ya está en nivel de Kaido. Porque Kaido ya debería tener años de experiencia peleando con este haki. Pero bueno. Ok. Está bien. Está bien. Oof, ataque impresionante. Impresionante. Luffy tiene Sharingan. Por eso aprende tan rápido. Oof. Impresionante el golpe en el techo. Y ahí Onigashima se ve como que tristona. Como, no sé. Bueno, como que a la expectativa de ver qué pasa. ¿Dónde está Big Mom? Big Mom debe estar por ahí. Ah, no. Está un poco más abajo con Killer y Kid. Ciertamente. No está en el techo de Nagashima. Y se oye nuevamente el don, ¿no? Esa es Onomatopeya. Dentro del castillo. Tercer piso. Con Kid y Killer. ¿Oh? ¿El tercer piso? Maldita sea. ¿En dónde estamos? Ah, los mandó a volar. ¿Los mandó a volar? ¿También ellos? Maldita sea. ¿En dónde estamos? Parece que alguno de los pisos del castillo. En alguno de los pisos del castillo. La hemos perdido. Y estos. Estos ridículos que les sale nada. a Kid son como que medio para trolear, ¿no? Hice un agujero enorme. Con ese. Hice un agujero enorme con ese ataque. Por eso perdí la noción de dónde acabamos. Kid está claro que ya no está en este. Kid está claro que ya no está en este piso. ¿Se cae? Ah, no, 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 no. ¿Quién es este? Deprisa. ¿Quién dice Kid? Deprisa, seguro. Oh. Deprisa, seguro bajó las escaleras. Debemos evitar que se reúna con... De nuevo con Kaido. Soy el capitán. Son el capitán. Captain. Kid. Y Kid. Atrapen los gifters. ¿Qué va a lo que? No tiene... Dan Diestro porque no tiene... Dice, no... Dice el personaje de Stop. No, Dante. Kaido no puede ser tan diestro en el uso de Kaki especial. Porque no tiene contrincantes a ese nivel para practicarlo. Éxito, señor. Ese es el problema. ¿Quién tiene más experiencia? Kaido que ha estado 20 años. O Luffy que no ha tenido... Nunca. Hasta hace 5 minutos. El contacto con ese Haki. O sea, ese es el problema. O sea, puedes decir que no tiene muchos personajes Kaido que pueda enfrentarse. ¿Cierto? Pero Luffy menos. Ese es mi problema. Y ahí precisamente mi problema. Pero bueno, vamos a continuar. Los gifters a un lado. Irrelevantes. Guaravidete. ¿O qué? Guaravidete. El ataque de Hawkins. Muy Guara. 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 Basil Hawkins. Vesto Supernova. ¿Dónde está? A ver. La nota... La nota espolyadora. Hawkins. ¿Se va a enfrentar? ¿Cómo? ¿Cómo que Frigore Pectus? ¿Cómo que Frigore Pectus para...? ¿Cómo? No, 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 no. Vesto Supernova. Vesto Supernova. No. Vesto Supernova, por supuesto. ¿Cómo que Frigore... No, 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 no. ¡Qué dolor! ¿Por qué puse en este capítulo? No, 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 no. Este no es Frigore Pectus, ¿eh? Vesto. Vesto Supernova, ¿eh? No, no, no. Nada de pecho ártico ni nada, ¿no? Vesto. Basil Hawkins, Vesto. Y si se enfrenta a dos... ¿Por qué no atacas también? ¿Qué dolor? ¿Por qué me atacan de esa manera? Hawkins. Bueno, ¿y tan pecho frío o no? Se está personando enfrente de... Se está personando enfrente de dos... De dos Supernova, ¿eh? ¿Épico Hawkins? ¿Épico Bustle? Maldito traidor. Has tenido el valor de darnos la cara. También he sido traicionado por Apu. Pero preferí... ¿Qué se violenta? Preferí evitar una batalla que sabía que no podría ganar. Oye, cualquiera de nosotros actúa de esa manera, por Dios. Cualquiera de nosotros actúa de esa manera. Preferí una batalla que no sabía ganar. ¿Para qué pelea? ¿Para qué? O sea... ¿No todos tienen que ser iguales? Perfecto. Me parece un milagro que sigan con vida. Pero es un milagro Shonen City. Pero sí es cierto. ¿Esta es página doble? ¿Qué dolor? No, no. ¿Vete de aquí? ¿Killer? No podemos dejar a Big Mom suelta por ahí. Ok. Oh. Te lo encargo. ¿Killer está escapando? ¿Vete de aquí, Killer? Oh. A mí... Hay un error, me parece, ¿no? ¿Vete de aquí, Killer? Killer le está diciendo, vete de aquí, Killer. Debe de decir, vete de aquí, Kid. ¿No? No podemos dejar a Big Mom. Suelta por ahí. Te lo encargo. Kid está escapando. Bueno. Como sea, Kid se va. ¿Y se va a quedar? Se va a quedar... Oh. Ya vi el panel de abajo. Ya vi el panel de abajo. ¿Dónde está el hype? ¿Dónde está el hype con Vesto Supernova? ¿Dónde está el hype con Vesto Supernova? Sí. Le dice... Sí, porque no... Vete de aquí, Killer. ¿Sí? Sí, pasa. Bueno, así pasa. Te lo agradezco. Porque ciertamente... No podría ganarles a ambos juntos. Qué dolor. ¿Eso dice? Qué dolor. Oh, el aplauso. Oye, pero tiene... Como... Está raro. ¿Vas a un hop? ¿Dónde está? Con las patas estas están raras, ¿no? ¿Cómo? Refachero. ¿Cómo que Frigoros Pectus? No, 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 no. Nada, nada, nada. Vesto Supernova. Has jugado bien tus cartas, maldito perro faldero. ¿Qué? Jo, 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 jo. Di lo que quieras, pero la habilidad... Pero la probabilidad de que mueras es del 92%. Está hablando... A ver, es que este es el problema que tiene con Hawkins, que tenemos con Hawkins. Porque él empieza a soltar números y no sabemos precisamente dónde diablos están. O sea, por ejemplo, cuando Zoro y Luffy, cuando Zoro y Luffy se apersonan con ellos, Ustedes le dicen que en un mes tienen exacto, afín, posiciones, 92% y más. O sea, ¿por qué? Les dicen que tienen... ¿Cuánto? No me acuerdo, dije, no me acuerdo. ¿10% o 4%? No sé, no me acuerdo el porcentaje exacto. Pero les dice a Zoro y Luffy que tienen de sobrevivir el mes. O sea, muy pocas posibilidades, o sea, realmente. Pero ahí puedes decir, tienen espadas malditas. En ese entonces estaba la Nidai con Luffy y la Sandai con Zoro. Entonces dicen, quizá eso aplica, no sé. O sea, con Hawkins, siempre que hice porcentajes, es más ambiguo que nada. Que nada, que nada, que nada. ¿Qué onda? Hay a Traumantis. O sea, realmente es un 1%. No, el 1% fue en el mismo Nigashima. El 19, el 1% que refiero es el inicio de Wano. Cuando se apersona por vez primera con Zoro y con Luffy. ¿En dónde? Ahí les dice que los dos tienen la facultad, la posibilidad de sobrevivir. Una posibilidad muy baja. O sea, pero referencia a los dos en un mes. El 1% es de hace poco. Qué dolor. O sea, y nuevamente. Con Hawkins dice algo. Y tienes que poner a pensar de cuándo habla, qué habla. O sea, eso es que es una moneda al aire. Es patético. Hitokiri. Kamaso. Yo creo en mis habilidades, no en predicciones absurdas. ¿Cómo que absurdas? Killer, ¿me caes bien? Es que los dos me caen bien. Aquí el corazón está... Qué dolor. El corazón... Está partido. El corazón está partido. Los dos son de los supernovas más favoritos que tengo. Qué dolor. De estos supernovas, Basil Hawkins. Que dicen que es pecho frío, pero no es pecho frío. Simplemente, él sí es humano. Él sí es humano. Como dicen que Usopp es el más humano. No. Basil Hawkins. Porque aparte piensa. Bueno. De partir. Death Row. Qué dolor. Yo creo en mis habilidades, no en predicciones absurdas. Se ve imponente. Imponente Basil Hawkins. Yo quiero que saquen los de Kairoseti. Aunque bueno, con Killer. No. ¿Cómo que frigor efectos? Snyder, no. No, Snyder. Qué dolor. ¿Cómo que frigor efectos? No, 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 no. Buena suerte entonces, Killer. No me importa. No me importa. Me importa poco si rezas por mí o no. Te enviaré al infierno. Qué dolor. Oye, ha habido muchos Don, ¿no? De abajo de Killer, dice Don. Bueno, esa no me te pedo, Don. Y arriba también, como otros cuatro Don. O sea, puro Don, 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 Don. Este capítulo. ¿No? Dentro del castillo. Segundo piso. ¿Quién dijo Guía? El tipo de dinosaurio se ha subido. Encima del león. Del león. Mira, ahí está. Urameshi. No, este es león, ¿no? Este es león. ¿Cuántos disparos se puede aguantar? Su resistencia es impresionante. Usop le está dando. Y Nami también. Page one. Fachero con el corte. Épico. Page one. Sin querer pagar el bus. Page one. Sin querer pagar el autobús. Es cierto. Es cierto. Sí. Dicen que sí. Ciertamente es. ¡Ah, es perro! Es perro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Si alguien se acuerda del nombre. Por favor, notifíquemelo. Deberían rendirse o mejor. Rendirse mejor o morirán. No están a nivel. No están a nivel 9. Claro que no moriremos. Largo de aquí, lagartija. Suelta ya. El más, el más valiente. Llorando. Sí, ¿usted violentas? Yo también me estoy violentando, eh. Yo nada más, yo nada más veo, veo Otama y me violento. La villana más grande que tiene Onigashima. Violentando la misma libertad que la obra prevé. O sea. Es así. Es que. Apunta sus puntos débiles, Usopp. 100 quijada. 100 quijada. Manzana de Adán. Plexo solar. Le está pegando. Ojos, nariz. Usopp le está pegando por él. Es que. Es difícil tomar en serio esto, eh. Oye, por cierto. Otama se ve tristona, eh. Más mejor. Con Machillo. Haz tu mejor esfuerzo con Machillo. Pronto acabará todo. Espero que con la muerte. Tenemos. Tenemos que llegar a Life Floor. Unami-chan. ¿Se viene el Kype, Snyder? Qué dolor. A ver, ¿cómo que el Kype? Tenemos que llegar a Life Floor. Unami-chan. Y los enemigos que. Que comieron los Kiwi-dango. Ahí estarán. Y perderé la última orden para ellos. Van a salir. Uy. Esa última orden. Fíjate. Fíjense. Ejecutaré la última. La última. Orden para ellos. Mi predicción es que Oda va a decir. Hagan lo que tengan que hacer. No sé. Va. Tiene que hacer eso. Fíjense. Fíjense bien lo que es la orden. Oda tiene. En su última orden de Tama. Tiene que decir. Les doy de vuelta su libertad. Para que hagan todo. Ahí está. Ahí está. Va a ser el momento shonencillo. De este capítulo. El próximo. O la próxima. O sea. No sé. En este mes. Va a decir Tama. La última. La última orden. Para todos ustedes. Es eso. Les doy su libertad. Nuevamente. Hagan lo que quieran. Y ahí. De manera shonencilla. Se van a ir. Del lado de Tama. Todos. 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 Inclusive los que no han. Ingerido el tibirango. De manera shonencilla. Y me va a violentar. De una manera impresionante. Y esa psico moda. Se va a sacar eso. De la villanía. Que tiene. Que se ve. El aura de villana. De que se violenta. La libertad de Tama. Y su fruta del diablo. Con los. Una vez que haga eso. Habré terminado mi parta. No importa lo que pase. Los haré nuestros aliados. Al escenario. Bueno. Aquí fíjate. No importa lo que pase. Los haré nuestros aliados. Al escenario. No importa lo que pase. Los haré nuestros aliados. Es que. Nuevamente. Esto. No importa lo que pase. Implica que lo está. Que les está. Obligando. A manera de esclavitud. Sean o no. No digas tonterías. Tama. Tu hermana mayor. Qué onda de Pixan. Tu hermana mayor. Y tu tío. Que protegerán. ¿Cómo que tío? Tengo solo 19 años. Tu hermana mayor. Y tu tío. Lo sé. Pero me siento asustada. No me digas. Si estás en una guerra. En un combate. Tumultuario. Con yonkos. Que están cargando. Islas enteras. Guang, guang, guang. Ese es el guang, guang, guang. Bao, guang. ¿Qué es guang, guang, guang? Me siento asustada. Vaya. Yo quiero que te sientas muerta. Porque estás en una guerra. Por Dios. Perdona Tama. No te preocupes. Me haré cargo. Usopp. Mira nada más. El valiente que se esconde. Gire. Hisatsu Midori Gushi. Estrella mortal verde. Hanabi Hana. Wow. Flores pirotécnicas. ¿Flores pirotécnicas? ¿La postura? ¿Verdad? Flores pirotécnicas. Espere Usopp. Eso podría quemarnos. Es que mis armas no funcionan a corto alcance. Da igual. Acabaré con él. Hitatsu Midori Bush. Es que mis armas no funcionan a corto alcance. Limitadísimo Usopp. Limitadísimo. Uf. Bueno. Usopp. ¿Cómo que es a nivel perdido? Te doblo. Es página doble. Piña explosiva. Decae ahí junto. Baku. Bokuri. Ha sido un golpe directo. Muchas explosiones. ¿Cómo? ¿Cómo que los aplausos? Kibar. Toma esto maldito. ¿El pose de Usopp? ¿Qué es esa cara? C.C. Cofco. Se ha levantado otra vez. ¿Cómo lidiaremos con ese usuario de Usopp? Prehistórica. Maldito Chico Nadizón. Qué mala suerte que los Kibidangos solo funcionan en usuarios. Smile. La certificación. Vaya. Perfecto. Qué mala suerte que los Kibidangos funcionan solamente en usuarios de Smile. Esto por ejemplo. Para alguien que entiende más o menos. Dice. Qué lástima que una niña no pueda violentar la libertad que tienen las personas. Los personajes de una manera más poderosa. O sea, nuevamente. Si se evalúa de manera adecuada. Hay conceptos de villanos en esta fruta del diablo. Y en esta manera de violentar su... De aprisionarlos. Domesticarlos. Pero bueno, al menos... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Doble violencia. No. Primaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya Big Monk va por Kid. Y otra vez, ¿ya vieron? Otro Don. Otro Don así enorme. O sea que, bueno. Voy a ser un otro video. Don, 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 don. ¿Onda? Viñata. Esa viñata hace referencia a Godzilla. El tamaño. Yo quiero ver a Hera. ¿Dónde está Hera? Es como un Nami. No sé. Fíjate. Ahora se va a voltear Nami Yusof con una cara estilo Enel o algo así. Una ridiculeza. Ahí está. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, Big Monk. Ay, ay, ay. Se acabaron las onometepeñas de ola, sí. Don, don, don. Este, este capítulo. Don, 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 don. Ustedes son la gata ladrona y el narizón de los Mubiwara. ¡Ya! ¿Olin-chan? ¿De qué se está riendo? ¿De qué se está riendo? ¿Cómo aplaudes? ¿De qué diablo se está riendo? ¡Olin-chan! ¡No! ¿Ya vieron la cara? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Estás sonriendo, Big Monk? ¿Eh? ¿Solo? Los niños no tienen perjuicio. O sea, un niño. O sea, persona de un narco. O sea, ni siquiera he leído. Ni siquiera he leído. Pero Big Monk, nada más he visto la cara de Big Monk. Y no sé cómo tomar esto. O sea, Big Monk está contenta. O sea, Prometheus. O sea, ve el tamaño. Es una gigante. ¡Uf! ¡Oh, Tam eres tú! ¿Qué haces en un lugar tan peligroso como este? Ahora, Big Monk está en su modo... Vaya, con la memoria regenerada, de alguna manera. O sea, entonces, Big Monk tiene conocimiento. Entiende lo que vivió en el pasado a través de... Vaya, cuando era Olin. ¿Qué haces en un lugar tan peligroso como este? Estaba preocupada por ti. Olin-Chan, desapareciste de repente cuando estábamos en Udon. Esto no me gusta. El instinto materno de mamá se activa rara vez. Prometheus, esto no me gusta. El instinto materno de mamá se activa rara vez. Se activa rara vez se muestra el suelo con personas menores de 10 años. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que a los 11 años...? No, eso, Sebas. Entonces, si tienes 11 años, el instinto de Big Mom no funciona. O sea, Prometheus está diciendo... Es que el instinto materno solamente... El instinto materno de Big Mom solamente funciona en Onigashima. Cuando es año bisiesto. Cuando Oda viene de un descanso. Y cuando Roronoa Flampe baja con lo del techo de Onigashima. O sea, eso es lo que está diciendo... Por favor. No, no. A ver, fíjense. Fíjense el problema tan grande. A ver, por favor. Ustedes que están ahí, certifiquenme. De manera súbita, me viene a la mente. Big Mom desgraciando. Son cosas de mamá. Sale. Big Mom estaba desgraciando a Pudding. Y diciéndole que era una defesio a los... Cuando era joven. Díganme si no. Díganme si no. Qué dolor. ¿Dónde está la violencia? Big Mom... A ver. Big Mom a Pudding la buleaba cuando tenía... Cuando era pequeña. Síganme, sí o no. Por favor, certifiquenme. Tengo la impresión de que Big Mom buleaba a su hija. A su hija a los 9 años. Bueno, no sé a los 9 años, cuando era joven. La desgraciaba mentalmente. Por su tercero... No, 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 no. Esto es una ridiculez. No, 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 no. No. Shoto Herón se donó 50 bits. Gordaja. Ah, mira. Murdoch dice que Pudding tenía 10 años y un día. Entonces, cuando tienes 10 años y un día, ya no hay un síntoma eterno. Ya no hay un síntoma eterno y entonces ya puedes bulear a tu hija y desgraciarle la vida de una manera impresionante. Sigue leyendo y violéntate después, ciertamente. No hemos terminado el capítulo. Es que no puede ser. Esto no me gusta. El instinto materno de mamá se activa rara vez. Se demuestra solo con personajes menores de 10 años cuando han nacido en año bisiesto y cuando tienen las facultades de salir en un capítulo después de que Oda está en un descanso. Y al mismo tiempo se viene dentro de una enfermedad global cuando ya han inyectado al tercer hijo de la dinastía Shaolin de China. Perfecto. Entonces, se cumplen todas esas facultades en estos momentos para que Big Mom se ponga sonriente y le dé, y le dé, este, sí, le da, le da, le da la sonrisa y perfecto. Es impresionante. Jimura 024, dono 50 bits. Grande Oda, Big Mom no olvida a las personas que le salvaron la vida al darle de comer. Por favor, Dante, continúe. Continúe. Vamos a continuar, ciertamente. Entonces, muy feliz. ¿Qué haces en un lugar tan peligroso como este? Ciertamente. ¿Qué diablos haces? Estaba preocupado por ti. Olin-chan, desapareciste de repente cuando estuvimos en el barrio. ¿Eh? Espera, Tama, ¿son amigas? Ay, qué dolor. Gracias por cuidar de mí mientras había perdido mi memoria. ¡Bah! Pero la has recuperado. Eso es genial. Gracias a ti y a la pobre... Gracias a ti y a la pobre de Osuru, en el pueblo de Okobore, jamás... Jamás olvidaré. El sabor de los Shikuro que me... Así se llama el capítulo. Los Shiruko. Que me diste a pesar de ser tan pobres. ¿Qué onda, Franks y tú? Y me gala los ángeles. ¿Se están violentando tanto como yo? Este... Este... El pueblo Okobore ya no existe más. ¿Cómo? Es que los subordinados de Kaido castigaron a los habitantes que ayudaron a los Samurai. Ese es Holden, ¿no? El que desaparece en... Holden, ciertamente. Entonces incendiaron el pueblo y lo redujeron a cenizas. Quemen esas casas. Quémenlas, quémenlas. Como quemen este capítulo. No me está gustando. No me está gustando lo más que no. No me está gustando. ¿Cómo que quedó normal? Bueno, quedó normal, sí. Tristece y esto. ¡Uf! Que ven sus casas. Son rebeldes. Ok, vale. Oh, es todo lo que tenemos, Olin-san. Delicioso. Pero que bien se ve. Pruébalo, Olin-san. En serio. Ejecuten a todos. Quemen todo el pueblo. ¡Uf! 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 No sé cómo valora esto. Los hombres de Kaido. ¡Vean! O sea, me va a dar un... Maneurismo. Ya está violentada. Los hombres de Kaido. O sea, los hombres de Kaido. ¿Cómo le pudieron hacer esto a la gente de Okobore? Que fueron tan amables conmigo. Sí. O sea, nada más por... ¡Uf! ¡Uf! Necesito... Estoy demasiado violentado. Requiero ver un poco de luz. Rápidamente. Tranquilicémonos. Tranquilicemos. 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 O sea, ella es... Es la mujer que ha matado a sus hijos. Demostra su instinto materno. Por general. Por fin. Eso está genial porque Big Mom valora la comida sobre todo. Solo mira su reino. Sobre todo. La persona que ha matado a sus hijos. O sea, los ha matado. Literalmente. Ahí viene ese tipo de dinosaurio. Déjame espantar. Ahí viene Page One. Ahora dirán que por esto Big Mom traiciona. Kaido. Kaido. Los hombres de Kaido. Ahí ya está violentada contra los hombres de Kaido. O sea, ahí ya está violentada. Qué dolor. Página doble. ¿Cómo que aplausos? ¿Quién sacó los aplausos? Llegas en buen momento Big Mom. Huye con machillo. Big Mom. Page One le está diciendo. Voy a poner punto final a ustedes. Ustedes. Voy a poner punto final a ustedes. Page One forma prehistórica. Ustedes en nuestro mundo de piratas. Existe un código moral. Lo sabían imbéciles. Pa la madre. Es el hacky. Es el hacky de conquistador avanzado. Y la próxima semana no hay manga. Qué dolor. La próxima semana no hay manga. Big Mom. Big Mom desgracias este imbécil. Me lo tira. Page One sama. Por ahí Big Mom. Ah, es mamá. Qué alegría. Que esté viva. Oda usa el kanji. Hermana. Pero pone la lectura a ser. Ulti. Petan. Eso es malo. Ulti sama. Ulti aparecido. Y ulti. ¿Eso es temblor? O sea, esas. Cositas así. Porque puede ser de modo iracundo. Y vemos a ulti. Pero vaya. A fin de cuentas. Es como para. Qué dolor. Este panel. Este panel. Es. Este panel es. Este panel es la certificación. De que ya se viene. La ridícula. Bueno. Ya estamos en. En. En la ridícula. O sea. Vamos hacia más. Qué dolor. Qué dolor. Dante. Está justificado. Así para muchos. Está bien. Y eso es God. Está bien. O sea. Si muchos dicen. Es justificado. Perfecto. Excelente. Etcétera. Pero yo te puedo mostrar paneles. De Big Mom. Desgraciando a su propia hija. En una edad temprana. Desgraciándole la vida. ¿Dónde está su instinto materno. En ese entonces? O sea. No. Shoto Heron se dono 50 bits. Oda es Dios. Este es el problema. Y está bien. O sea. Seguramente hay gente que le va a encantar el capítulo. Y nada más porque dice. Oda es Dios. Y Oda. Y One Piece. Perfecto. Aquí ya saben que aquí. O sea. Es. O sea. No hay. No hay pelos en la lengua. Aquí. Aquí no hay. Aquí no somos. Frigorepectus. Este capítulo es honestamente una desgraciadad. O sea. Esto es una desgraciadad. Disculpen. O sea. Una desgraciadad. O sea. Malísimo. O sea. Malísimo. O sea. Y esta es mi primera lectura. Quizá. Es menester volverlo a leer. Y repasar paneles y eso. Pero lo de Pudding. Lo de asesinar a sus hijos. O sea. Por Dios. No puede ser. O sea. Y ya Big Mom está en contra de Kaido. O sea. Ella tiene una relación con Kaido de años atrás. Impresionante. Y ahora ya en contra de Kaido por Tama. Que no debería estar en una guerra. Por Dios. Por Dios. Espero que esto no sea canon. Ahora sí perdona. Ahora sí perdona a Usopp. Es para morir. No. Es lo único que falta. O sea. Ya. Ya el próximo capítulo. ¿Cómo? Va a ser Big Mom. Sí. Este. A ver. Gata ladrona y Usopp. Este. Vamos a intentar. Este. Ir contra Kaido. Por Dios. O que le digan. Nami. Te voy a dar a Hera y a Zeus juntos. Para que tengas un potencial de ataque. Qué dolor. Es que no dicen que Big Mom es buena. Solo se preocupa por los que han ayudado. Y es hipócrita como siempre. Hanban a embasar. Perfecto. Entonces tú certificas que el próximo capítulo. Forzosamente tiene que morir Big Mom. Este. Nami. Y Usopp. En los ojos. En los ojos de. 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 De Tama. O sea. Porque es así. Ella venía. Vino a Onigashima a finiquitar a Luffy. Y no lo ha hecho. No ha. Vino a. A. Estaba enojada contra estos dos. Y no los ha. O sea. No los ha hecho. O sea. Le tiene que decir. Tama. A ver. Yo. Yo. Este. Estoy bien contigo. Pero a ver. Permíteme. Porque voy a. Asesinar a tus amigos. Qué dolor. No van a morir. Es un shonen. Perfecto. Entonces. ¿Por qué lo pones en esa situación? Y otra vez. Don. Sale Don. Otra vez. Eso me está gustando. Si sale Don. Sí. Sale el Don. Este capítulo. Don. Don. Que aparezca Sanji. Ah. Ciertamente. Para que no estemos tan mal. Que aparezca. Don Boy. Oh. Es que. Ay. ¿Qué onda? Genchos. Es que. Da. Da. Es así. Estoy de acuerdo. Genchos. Así como está. Da miedo lo que haga Oda con Big Mom. Es que sí. O sea. Puede ser. Puede ser esto. Que Big Mom. Un emperador. Que muestra de esta manera. El Haoshok no Haki. Se una. Contra Kaido. No. 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 Por un. Por Oshiruko. Himura 024. Dono 50 bits. Dante mi madre me cagaba a palos. Y resulta que ahora con sus nietos es dulce y linda. Y todos sabemos que Big Mom va a terminar traicionando a Kaido. ¿Cuál es el problema Dante? Porque estás equiparando a una niña que no conoce. Y esta niña. O sea. Yo espero que no haya asesinado aún a sus hijos. O sea. Porque Big Mom asesinó a sus hijos. O sea. Ha matado a dos hijos. A Opera y a. O sea. Les ha quitado vida. A sus hijos les quita vida. Y le dan Oshiruko. Y despierta. Ella no ha asesinado. Ella no ha asesinado a ningún hijo. A Opera sí lo mató. Al. Al. ¿Cómo se llama? Al otro. Al que parece. John Travolta. Ese ya. Estaba. Está en Wano inclusive. Pero no lo mató. O sea. Pero vaya. A fin de cuentas. Le quitó. Al final revivió a sus hijos. A Opera. Según yo no está confirmado. Lo hizo en modo locura. Sí. Lo hizo en modo locura. Pero es que. Luffy peleó contra Zoro. Pero. Porque. ¿Qué? En Wizard Pig. Qué dolor. Ya se me fue. Pasa el video de los hijos. Pasa el video de los hijos de Big Mom. Big Mom es un personaje contradictorio. Es normal que despierte pasiones opuestas. Muchos de los personajes de One Piece son contradictorios. Y eso es algo bueno para los personajes. Ahora. No porque sean contradictorios. Yo me tengo que tragar lo que me diga Oda. O sea. Yo. Yo. Yo tengo que encontrarle un sentido. Y. O vaya. Si. Si. Si a ustedes les gusta. O sea. Está bien. O sea. Está bien. Y para eso son los debates. Los veo en el stream. Los veo en el stream. Y vamos a ver si. O sea. No sé. Va a haber. Va a haber gente que va a defender esto. Pues. Pasa. No pasa. Como sea. Es un estado. Conveniente. Pero no guionazo. O. Pero no tenía 10 años. No hay defensa. Está mal escrito. Yo también estoy de acuerdo. Tiene que ver mucho la personalidad. De Urano. De los dioses griegos. Creo que por ahí va la tirada de Oda. Es que. Ay. 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 Va a ser un dolor. O sea. Dense cuenta de lo que está haciendo. Es el próximo capítulo. Va a estar Big Mom. Ulti. Este. Usopp. Nami. Uff. Y va a llegar Kid. Kid va en busca de Big Mom. Uff. ¿Qué onda? Cuifa. Tama. Tama. Está detrás de Insama. O sea. Si Puddin le daba el Oshiruko a Big Mom. Ella le hubiera hecho bullying. No le hubiera hecho bullying. Si Puddin le daba el Oshiruko a Big Mom. Ella no le hubiera hecho bullying. Uff. El problema es que Big Mom. Actúe. De forma contradictoria. Eso siempre estuvo. El problema es que ella es un recurso deuda. Para avanzar la trama. Claro. 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 Acciones forzadas. Injustificadas. Desde la pérdida de memoria. Traerla. Que está en Kaido Seki. A Kaido no lo mata. O sea. Kaido evitó matarla. Cuando la tenía a merced. O sea. Son muchas cosas de que hablar. Exactamente. Experimentó con niños a través de CISAR. Tienes toda la razón. Bayer Mühlen. Bayer Mühlen. Tienes toda la razón. Y ahora ama a Tamar. Sí. Es una ridiculez. Por Dios. Es una ridiculez. Tienes toda la razón. Pero bueno. A los de YouTube. Gracias por ver mi reacción. Si llegaron hasta aquí. Por favor. Certifiquen. Que llegaba al final de la violencia. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el stream. Que se va a poner evidentemente muy violento. Estoy seguro que va a haber fans de Oda. Así que van a llegar y van a decir que todo está justificado. Que es lo mejor. Va a haber mucha violencia. Y ciertamente nos vemos ahí. Hasta luego.